¡Hola! ¡Hola, Nene! ¿Está tu mamá? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hoy no tengo ganas de escuchar canciones de amor Me aburre como nunca estar sentado frente al televisor En la calle, demasiada gente Hoy tengo un día nada transparente Todo yo lo veo en blanco y negro desde que no estás ¡Oh, oh! Lo único que hago es repetir tu nombre sin parar ¡Oh, oh! Si pudiera dominar tu mente ¡Oh, oh! Yo ordenaría que ya me es urgente Llama por favor, llama por favor Que no puedo más pasar un día sin tu amor Llama por favor, llama por favor Que si tú no estás la paso yo me valen peor Llama, llama por favor Llama, llama por favor Salgo como un loco a buscarte por cualquier lugar ¡Oh, oh, oh! Me vuelvo entre las sombras de la noche espiándote llegar ¡Oh, oh, oh! No me duermo siguiendo a la espera Tú no llamas, tú no llamas y me desesperas Llama por favor, llama por favor Llama por favor Que no puedo más pasar un día sin tu amor Llama por favor, llama por favor Que si tú no estás la paz Que si tú no estás la paz yo me valen peor Llama, llama por favor Llama, llama por favor Llama por favor, llama por favor Llama por favor Que no puedo más pasar un día sin tu amor Llama por favor, llama por favor Que si tú no estás la paz yo me valen peor Llama, llama por favor Llama, llama por favor 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 Que no puedo más pasar un día sin tu amor Llama por favor, llama por favor Que si tú no estás la paz yo me valen peor Llama, llama por favor 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 Gracias.